buenos días tardes o noches gente de youtube como están espero que estén bien pues bueno la verdad es que no iba a hacer este vídeo con loquendo pero es que estuve respondiendo sus preguntas con mi voz real pero lamentablemente no se grabo nada de mi voz no sé por qué pasó eso pero ya que me tocará hacer con loquendo bueno ya que este será mi último vídeo tengo muchas cosas que decirles pero bueno voy a responder primero sus preguntas que me dejaron ayer anoche así que vamos con la primera pregunta que es de bautista mgb 4 está cancelado pues si 50 50 porque aún no sé si cancelarlo pero bueno el futuro sabe lo que va a pasar jeje las siguientes preguntas son del elemón que más te gustó en todos estos años en youtube o en otra plataforma pues la verdad es lo que más me gustó es haber creado esta hermosa comunidad que son ustedes ustedes fueron mi motivación para seguir subiendo vídeos pero bueno qué cosa te marco en youtube pues la verdad es que pico bailando una hora sí sí ese viejo vídeo que sólo algunos veteranos del canal lo recordarán pues no conocía nada de fnf pero gracias a eso me uní a la comunidad y forme a más gente a este canal por el contenido que subía relacionado con fnf y también roblox pasamos con las preguntas de un ser eres hombre pues que esa pregunta te responda mini daniela xd pasamos con catalina cuántas ex tuviste pues la verdad solamente tres sí como escucharon solamente tres que ustedes pensaban que tenía más de 10 xddddddd no es así es que en disco a veces ando de chill y pues digo tonterías y a la vez bromas pesadas pero bueno mis tres ex fueron sherry nicole y la última es la que está preguntando ahora mismo catalina xddd de mentira se acuerdan aquella vez que catalina se confesó ante mí en un directo pues todo era planeado nunca hemos sido novios era sólo una estúpidez que se nos ocurrió en nuestros cerebros de pez y lo más fingimos que terminamos y que sólo duramos dos días xd así que en realidad sólo tuve dos ex la segunda pregunta dice es verdad que ya no quieres estar con nadie pues no sé jaja cuál fue la ex que te duró menos tiempo pues nicole ya que sólo duramos tres días jaja y lo peor es que terminamos con sólo una broma que le hice sip así es el chiste del queso un chiste clásico que hasta hace romper parejas no xddd vamos con las preguntas de gael porque te retiras pues como dije anteriormente me retiraré porque este será mi último año de la escuela y también me iré de viaje a la selva del perú por la promoción ya que estoy en quinto de secundaria te caigo bien claro que sí papurrillo un saludo para ti gael sito joaquín pregunta frío en el pepsi o cristiano penaldo xd claro que el frío en el pepsi grandes saludos para los argentinos y boludos perú próximo ganador copa américa pues no soy tan fan del fútbol pero yo creo que no xd es un retiro definitivo o temporal claro que temporal experter quien dice cuál fue tu experiencia en el fandom de fnf pues la verdad en la comunidad he aprendido a hacer canciones así es canciones como intruder pero bueno ya que ya no hago canciones ya he perdido mi habilidad pero tal vez lo recupere algún día jeje qué opinas de la comunidad que formaste en youtube pues la verdad es que estoy muy feliz de tenerlos sin ustedes no hubiera seguido subiendo vídeos no hubiera siguiendo hacer directos con suscriptores y todo eso qué consejo darías a una persona que está iniciando en youtube pues la verdad subir los vídeos que le gustan y pues también tener una buena miniatura ya que siempre he cometido poner miniaturas random como el vídeo anterior xd cuál es tu juego favorito aparte de fnf persona 5 y super smash bros ultimate youtuber favorito biología desde cero ya que sus vídeos son interesante y también por su nueva serie que está haciendo de minecraft llamado divulga santex pregunta sos fan de winis pues claro que sí qué opinas sobre del god mode pues sí me quieres claro que sí más bien te amo o no xd lara dice a pocos y muy chambeador mi miguelax va cuando la chamba pues en dos años la vida cuando tenga 18 años empezaré a chambear para tener nuestros hijos digo arroz xd de 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 luches one pregunta qué piensas sobre el retraso enteernes pues que espero que hagan el full ash game y q la otra mitad de los 2 millones de dólares dada en una película un xddd que me motivo a subir vídeos pues ustedes mismos ya que ustedes me pedían que siga subiendo fnf jeje inca o coca claro que inca cola peca usa dar pregunta cuando jugarás algún mod de fnf como mario madness o uno bueno pues bueno tal vez cambie de contenido y pues quizás nunca pruebe el mario madness sand morano también como orbe blogs pregunta comida favorita pues el ceviche pero más que eso el pollo a la braza tienes novia no sé ratos perros o pg lagartos voladores con ecolocalización mutada reptiliana sí más potente que mi tío pregunta si el pájaro loco vuela pues el único pájaro loco que conocí es mi pro como va perú en las clasificatorias pues como dije no sé tanto del fútbol así que no sé sin infiniti pregunta estás orgulloso de haber creado esta comunidad pues claro que sí sin ustedes no hubiera llegado hasta aquí jeje cuando te vayas podemos usar tu personaje para cualquier proyecto pues claro que sí tienen mis permisos si alguien quiere mi personaje de fnf solamente pidan me lo en mi disco cuando vuelvas cambiarás de contenido o será el mismo pues tal vez sea diferente contenido y bueno llegamos al final las preguntas de hoy canza que cuántos años tienes pues 16 años pero en este año cumplo 17 en el 3 de septiembre cuál es tu signo virgo y un saludazo para ti a hoy canza que y bueno eso es todo ahora quiero hablarles algo con mi voz real así que miguel ax lo que en derro se va hola gente youtube cómo están me imagino que estén muy bien como dije en el principio y pues bueno este será el último vídeo de este canal y pues bueno no será el último porque voy a regresar si o sí así que no se preocupen voy a estar bien y pues bueno y no sé qué decir más pues hemos pasado unos momentos muy inolvidables sobre este canal los de play directos y otras cosas más que también hemos pasado y sí también fue el juego que más me ha hecho crecer en este canal la verdad y pues bueno solo les quería decir que les voy a extrañar muchísimo y pues ya que voy a tener un gran viaje en este año y pues será la primera vez que voy a ir en avión literalmente pero bueno será por mi viaje de promoción pero bueno voy a estar bien se los prometo y voy a regresar con un buen contenido la verdad porque quiero tener más cosas a este canal y quiero mejorar en mi edición quiero mejorar en todo así que bueno voy a estar bien y si tal vez también vuelva a subir roblox pero para el próximo año porque ya no voy a poder en este año y si voy a traer una sorpresa que a ustedes no se lo van a esperar bueno me despido soy miguelascriber youtube y nos vemos hasta el próximo año chao chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.